Bueno, la pregunta para iniciar debate sobre este tema, ya no con tiempo, aunque nos quedan aproximadamente 6 minutos de programa, es si ustedes consideran que con estas medidas el nuevo jefe de la Policía Nacional, en este caso la pregunta lo personaliza, como si se tratara solamente de la acción del jefe de la Policía, y no tiene nada de acuerdo. Lo que pasa es que... En todo caso, repito, la pregunta que te debo hacerla es si lo hará el nuevo jefe de la Policía Nacional reducir... Lo que pasa es que el tema de la ejecución de las políticas de seguridad ciudadana sobrecae sobre la jefatura de la Policía. O sea, perdóname, perdóname, la planificación, hay muchos sectores que intervienen en ella, pero ¿quién es que dirige la Policía que anda en la calle haciendo lo escarceo que están haciendo hoy? El control del orden público es la Policía Nacional. La Policía, o sea, cuando usted sale de aquí de este programa ahora, usted para en la esquina, que está viendo... Pero la Guardia está bajo el mandato, es auxiliar de la Policía Nacional. Exacto, mixta, para no decir que... El tema por eso es que la pregunta viene ahí. Ahora, como dicen las redes que estoy leyendo ahora mismo y coinciden con nosotros, una persona no es quien resuelve el problema. Y probablemente, dice un amigo, los delincuentes están de vacaciones, como el primero de la policía están de vacaciones. Yo lo que digo es que si bien es cierto podemos tener una política de urgencia, porque la pedimos todos, no podemos decir ahora que no va a ser efectiva porque la pedimos, ¿verdad? El hecho de que se mantenga es lo que nosotros aspiramos, de que esa Comisión de Seguridad Ciudadana tenga una agenda permanente de trabajo y de revisión de la política de seguridad ciudadana para evitar que se nos vaya a dar la mano. Y además yo felicito, porque no vemos al jefe de la policía ahora dando la cara, sino que vemos a las diferentes caras que tienen que ver, repito, en el sector gubernamental. ¿Han hecho noticias de prevención? No. Lo han hecho muchas veces. Dime. Oye, ¿cuántas veces hemos visto esa misma Comisión que ustedes vieron ahí? Lógicamente con rostros diferentes, no la misma. Con rostros diferentes, en años diferentes, en posiciones diferentes. Tratando el mismo tema, haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces lo hemos visto? Bueno, pero déjame decirte. El problema no está ahí. El hecho de que... Oye, el hecho de que... Esa es la parte... El hecho de que todo... Yo pongo un ejemplo. Ustedes se van a reír mucho, pero yo pongo un ejemplo siempre para cosas así. El hecho de que los hombres sean infieles no significa que nosotras nos divorciemos todos los días. Y la mujer le perdona y cree que él va a cambiar. Entonces todos tenemos que tener la misma fe que tiene la mujer, que tiene la esposa tuya contigo. La misma fe que tiene tu esposa, que tú le vas a ser fiel. Esa misma fe tenemos que tener dominicanos, las cosas van a funcionar. ¡No! ¡Ese es el mismo! ¡Ese es el mismo! Ven acá, si pueden por eso estuvieran divorciados. Porque cada vez actitud de todos. Hay que apostar ahora para resolver el problema. Pero claro... Mientras yo no vea... Mientras yo no vea que tú vas a donde está real y verdaderamente el problema. Es un mal el problema. Mira, con eso se está trabajando. La parte ejecutoria es represiva. Por eso... Y prepárense cuando comiencen a ver las ejecuciones. Por eso... Los demás temas hay que abordarlos también. Pero no, pero por eso es que en mi análisis al inicio decía que me resisto a creer que los responsables de los actos delincuenciales, de las ejecuciones y la violencia en las calles de la República Dominicana, sea la policía... No, 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 no son responsables de cuidarlo y de velarlo. No, no. Hay alguien que participa, pero no podemos... Lo que me están diciendo a mí, con esta decisión que se toma, es eso. Son muchos factores de vida. Son muchos factores de vida. Pero yo si interviene... No hay una visión simplista del tema. No hay una visión simplista del tema. Oye, como hay gente desempleada... Es problema, porque eso no quiere ver simplista, pero no me preocupa. Mira, hay muchos temas... No es por ahí. Hay muchos temas... Seguridad ciudadana, escúchame, Janine, escúchame. Yo me pongo bien, pero no se puede. Entonces, si yo comienzo a ver si hay, entonces... Hay muchos temas y hay muchas aristas. Hay muchas aristas, pero también nosotros tenemos que entender lo siguiente. Señores... Así como hay personas que delinquen, que son pobres y no tienen oportunidades, y hay otras que son pobres y no tienen oportunidades. Y trabajan. Y trabajan. Y no es chilepeo. Y no es chilepeo. No es chilepeo. No es chilepeo. Sí es cierto que la delincuencia tiene varias aristas, y que no es solamente el tema de prevención y castigo y sanción. Pero óyeme, tampoco me diga usted a mí, tampoco, porque ahorita vienen exactamente... Ahorita comienzan a darle para abajo y veremos violaciones a los derechos humanos y saldrán todos los que están hoy clamando mano dura, decir que no sea tan dura mano. Los que no defienden a los policías cuando caen en su trabajo. Lamentablemente, es un problema que no podemos inculparlo ni en un organismo, sino que es un problema que tiene muchas aristas, social, económica y culturalmente. Es un tema cultural. Desafortunadamente, la corrupción en la República Dominicana, la vagancia en la República Dominicana, el querer ganar el dinero fácil y rápido, con menos sacrificio, es un tema que desafortunadamente ha calado en las entrañas del pueblo dominicano. Como en otros países. Pero realmente yo tengo que verlo en este. Yo tengo que verlo en este. No es la mayoría, pero desafortunadamente más. El antivalor que le estamos transmitiendo, que no me voy a callar hasta que tenga la oportunidad. El antivalor que le estamos transmitiendo a la población desposeída, de cómo esos pobres de un día para otro, de un golpe para otro, se hacen millonarios y multimillonarios. Ese antivalor tenemos que pararlo aquí. Pero debe haber elementos de mi necesidad. Tenemos que detenerlo. Hay gente que ven en que cruzar. Tenemos que seguir trabajando en educación. Tenemos que seguir trabajando en valores. Tenemos que seguir trabajando en los temas que está trabajando el gobierno dominicano. Pero con una unidad nacional. Karen, mira, como tú dijiste ahorita, voy a tomar esta palabra. Karen dijo ahorita que el presidente de la República es como el cabeza de familia. El cabeza de familia que pone el ejemplo. ¿Qué ejemplo le estamos dando nosotros? No, él es machista. Nada más es el hombre que pone el ejemplo en la familia. No, es feminismo machista. No, es feminismo. Aquí hay un 47% de hogares dominicanos. ¿Cuál es el ejemplo? La corrupción, de la malversación, del usufructo de los fondos públicos y todo eso. Si por ejemplo el presidente de la República es... Mira, esto estuviera muy bien. Porque, óyeme bien, en la figura del presidente de la República se ha encarnado antes y un después de un mandatario dominicano, ¿eh? Un antes y un después. No, no. La transparencia que le caracteriza, la humildad que le caracteriza, el malo del punto público que le caracteriza. Mire, el 20, pero ya no hay un 10. Te voy a decir lo siguiente. Ese discurso que Vertigo ha comenzado, hablando del presidente, es un discurso machista. Y yo le quiero decir claro a las mujeres que por eso es que no quieren abstraer de todos los escenarios políticos que tienen poder. O sea, así hay padres y madres de familia. Pero en esta ocasión el presidente es un hombre. A pausa no, Félix Victorino está listo. No, Félix, yo creo que lo he contado hoy. Félix, no vamos a pausa, nos vamos contigo.